Vamos a escuchar la primera... Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Sin sonar un poquito el tema de evadir la responsabilidad de lo que pasó en Venezuela, por todo lo que se dio, hoy este equipo demostró que físicamente también cayó un poquito derrotado en la segunda parte porque lo vimos al Delfín que comenzó a tomar más acción en el segundo tiempo. Buenas noches. En relación al partido, hemos jugado un encuentro en un escenario complejo y muy hostil como es este campo de juego y no podemos no señalar que el plantel ha llegado en el día de ayer, posterior a cuatro días que hemos estado en Venezuela, hemos tenido una sola sesión de entrenamiento para preparar esta competencia. Reconozco el desgaste lógico y estoy de acuerdo con su apreciación. Creo que el segundo tiempo lo resistimos al partido. Igualmente sabíamos que es un oponente de una gran capacidad física, jugadores que friccionan muy bien, de muy buen juego aéreo, de mucha captación de rebote. Fue un partido muy disputado por las condiciones, insisto, del campo de juego y también por las características del rival.